El quinto incremento al precio de la gasolina en lo que va del año entró en vigor desde la primera hora de este sábado 14 de mayo. A partir de este día se registró de manera oficial el aumento en las más de 2.700 gasolinerías del país. Ahora el precio de la gasolina magna es de 9 pesos con 16 centavos por litro, la premium tiene un valor de 10 con 30 y el diésel de 9.52 pesos. Para los usuarios la única opción es acostumbrarse, pues las autoridades no han atendido las peticiones para que no se incremente más el costo de los combustibles. Lo que pasa es que afecta a muchas personas que tienen poco poder adquisitivo y pasa a solucionar cosas materiales para afectar familiares. Familia, a veces tienen para comer, a veces no tienen para comer, a veces batallan y todo eso. Pues nos están dando en la torre. ¿Se ha visto limitado en otros gastos por realizar los pagos de la gasolina? Sí, 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 sí. ¿Cuál sería la petición a las autoridades? No, pues que ganamos, no hace nada. Definitivamente tenemos que acostumbrarnos. Aunque opinen lo que opinen, no van a hacer nada. Es que cada momento nos sigan afectando a todos los mexicanos. ¿Se ha limitado en otros gastos por pagar la gasolina? Tienes que ajustar tu gasto tanto en alimento, vestuario, educación y en todo para poder seguir usando el vehículo. Con imágenes de Antonio Vega para RCG informó Esaúl García.